Bien, concentrémonos ahora en la siguiente imagen. En verde está lo que más nos conviene y en rojo está lo que menos nos conviene. La confiabilidad está en valores verdes y la desconfianza está expresada en valores en rojo. Caso 1. Nosotros hablamos de que hay un sistema operativo subyacente. De nada vale una aplicación que yo me instalo, que me brinda todas las garantías de seguridad posibles si el sistema operativo subyacente no me las brinda. Entonces, veamos qué implica el punto 1. Aplicación confiable en un sistema operativo confiable. Yo puedo instalar una aplicación totalmente confiable. Por totalmente confiable entiendo lo siguiente. Una aplicación que sé cómo procesan mis datos y sé si los envía o no los envía y en el caso de enviarlos me pide permiso y me muestra qué es lo que va a enviar antes de hacerlo. O sea, ninguna. Si me guío por eso no puedo confiar en ninguna aplicación, ningún sistema porque nadie hace eso. Nadie. Yo lo he hablado en otros videos del canal también. Ninguna aplicación y ningún sistema te dice. Se va a enviar toda esta información sobre usted a los servidores de nuestra empresa. ¿Lo permite? No. O directamente lo hacen o sin que tú te enteres o no lo hacen. Una de dos. Entonces, ¿qué es una aplicación confiable? Una aplicación con la cual yo puedo trabajar correctamente y puedo trabajar tranquilamente. Que esa aplicación no va a vender mis datos sin decírmelo, no va a migrar datos míos sin decírmelo, no va a recopilar datos que no son necesarios para el funcionamiento de la aplicación y demás. Normalmente esto se define por el código abierto o el código cerrado. Porque confiar en una empresa o en un programador, sí, la humanidad se rige por la confianza. O sea, no sé, si tenés una empresa, confías en la gente que trabaja para ti. Si sos un trabajador, confías en la persona que te dio trabajo, que no te vaya a echar de un día para el otro, por ejemplo. O que te vaya a pagar lo que corresponde en el momento que corresponda. Confías en la persona que te alquila la casa donde estás viviendo, si es que alquilaste. Y confías en la persona que te vende el auto usado. Pero bueno, está bien. Nos autorregulamos a nivel de confianza. ¿Qué es una aplicación confiable? Lo que acabo de decir. Vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Qué diferencia hay entre un programa de código abierto y otro de código cerrado? ¿Qué define al código abierto y al código cerrado? Primero veamos qué es un programa rápidamente. Un programa es un conjunto de órdenes que se le dan a un ordenador, a un computador o a una computadora. En algún lugar, el programador escribe qué es lo que quiere que pase primero y qué es lo que quiere que pase después. En algún lugar, el programador escribe qué ha de pasar cuando el usuario hace clic en un determinado lugar de la pantalla, qué ha de pasar cuando el usuario apaga el ordenador, qué ha de pasar cuando el usuario escribe cierto texto o pulsa ciertas teclas, qué ha de pasar cuando en la pantalla aparece algo que el programador controla y que al mismo le sirve como dato o como secuencia de inicio para disparar eventos o trabajos. Dentro de un ordenador todos son programas y los programas han sido escritos por personas. En algún lugar tienen que escribir. Esos programas están escritos en archivos, en archivos que parecen archivos de texto, que tú los puedes abrir con programas especiales que a su vez te permiten modificar a otros programas. Por ejemplo, un editor de texto dentro del ambiente Linux te permite abrir casi cualquier tipo de programa escrito para este ecosistema. Por ejemplo, los programas Bash, los programas Java, los programas hechos en Python. Todo eso lo puedes abrir con un sencillo editor de texto. En Windows pasa algo similar. Hay determinados programas que no se pueden abrir. ¿Para qué querríamos abrir un programa? Si nosotros lo que necesitamos hacer es ejecutarlo para que haga lo que deba hacer. Si yo tengo un programa que es una calculadora, ¿para qué querría abrirlo yo para ver cómo hace las sumas, cómo hace las restas, qué pasa cuando yo aprieto aquí, qué pasa cuando hago clic aquí, qué pasa cuando hago clic aquí. ¿Para qué necesitaría yo ver su código interno? Para ver cómo funciona justamente. Para ver si cuando yo aprieto aquí, además de escribir el 9, hace alguna otra cosa. Y esto te lo planteo con una simple calculadora, pero podrías tomarlo en cuenta cuando hablamos de un navegador web. Un navegador web sabe qué páginas web visitamos todo el tiempo. Por ejemplo, en un navegador web se pone la contraseña del banco para acceder a una cuenta bancaria, se pone la contraseña de una red social para acceder a la misma, se pone la contraseña de la cuenta de correo electrónico para acceder al mismo, ¿verdad? Bueno, un navegador podría estar haciendo bastante más de lo que hace. Si tú no puedes comprobarlo, un navegador podría estar haciendo mucho más de lo que hace sin tu consentimiento y sin que tú lo sepas. Bien, para esto tengo dos ejemplos para mostrarte. Mira, el programa seguro y el programa inseguro. Te voy a mostrar cómo funciona. Programa seguro. Vamos a ejecutarlo. Te dice, hola, este es un programa que permite que su código interno sea visualizado. Para ver su contenido interno, pulsa la letra V. Cualquier otra tecla finaliza la ejecución. Si yo aprieto la letra V, que es lo que voy a hacer ahora, me dice, código de este programa y me muestra el código interno. Me dice, clear, limpia la pantalla. Teput Setup 12 establece el color del texto al color 12, el cual es el violeta. Setup sirve para no sé qué. Eco hace no sé qué. El 6 es el color verde agua. Bla, 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 bla. Y me dice, pulsa alguna tecla para finalizar. Voy a pulsar la tecla. Bien, ya está. Voy a ejecutarlo de vuelta. Si aprieto la V, el mismo programa muestra su código interno. O sea que yo, siendo programador, puedo leer todo el código del programa o puedo abrir al programa de alguna manera para ver qué hace. Incluso puedo hacer eso para modificarlo. ¿Está bien? Eso por un lado. Ahora vamos a ver al otro programa. Vamos a ejecutarlo. ¿Ves? Programa inseguro. Es lo mismo que lo anterior, nada más que mira lo que pasa. Dice, este es un programa que permite que su código interno no pueda ser visualizado. O mejor dicho, tendría que decir, este es un programa que no permite que su código interno pueda ser visualizado. Vamos a apretar la tecla V para ver su código interno. Lo lamento, no es posible abrir este programa. Debes confiar en él sin poder ver el contenido que lo compone. Esto es un tema gravísimo porque nosotros usamos programas todos los días y a cada rato. Y los programas pueden estar haciendo literalmente cualquier cosa con nuestro sistema operativo, con nuestros datos, con nuestra seguridad, con nuestra privacidad. Esa es la diferencia entre un programa de código abierto y otro de código cerrado. El de código abierto, a mi modo de ver, ha de ser preferido ante los de código cerrado porque el de código abierto puede ser examinado por ti mismo, por un programador, e incluso puede ser invocado desde una corte de justicia si su código interno hace cosas de las cuales no me está informando. O sea, con un programa de código abierto yo tengo muchísima seguridad. Y lo más importante allí es la privacidad. Con un programa de código cerrado yo simplemente sé lo que hace, pero no sé cómo lo hace. Photoshop, por ejemplo, es un programa de código cerrado. Yo sé que es una gran herramienta para trabajar imágenes, pero no sé lo que hace exactamente. Adobe Reader, que es una aplicación de la empresa Adobe para leer documentos PDF, es un programa cada vez más pesado, cada vez ocupa más espacio. Entonces, en la medida en que pasa el tiempo, Adobe lanza programas que cada vez consumen más espacio en el almacenamiento interno del ordenador. Entonces yo lo que pregunto es, ¿por qué para mostrar un documento PDF necesito un programa que pesa casi 400 megas? Si existe otro llamado ocular que pesa una cuarta parte de lo que pesa ese, 100 megas contra 400, ya hace exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene la Adobe Reader que le falta al ocular para hacer la misma cosa? Y bien los dos. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué hacen los programas de código cerrado además de hacer lo que nosotros necesitamos que hagan? Esa es la diferencia entre código abierto y código cerrado. El código abierto se puede visualizar, el código cerrado no. No quiere decir que el programa de código cerrado sea de menor calidad. No se debe confiar en un programa que no se puede ver. Si yo no soy programador, porque mucha gente podrá pensar, ¿y para qué me sirve a mí ver el código interno de un programa si no voy a entender nada? Ah, perfecto. Que no lo puedas entender no quiere decir que no debas tener derecho a verlo. Porque si tú no lo puedes entender, puedes dárselo a otro que sí lo entiende y que te explique. Esto, lo que hace es esto y esto y esto y esto. Entonces tú puedes usarlo de manera confiable. Pero los programas de código cerrado no se pueden abrir y su código no se puede ver. Y si lo haces, estás rompiendo la ley y vas a sufrir las consecuencias seguramente. Ahí está la diferencia entre código abierto y código cerrado. Una aplicación puede ser confiable y puede estar instalada en un sistema confiable. Bien, ahí tenemos la mayor garantía de que nuestros datos están salvaguardados. Segundo caso, hay una aplicación confiable que yo conozco, que sé que me brinda seguridad y me brinda privacidad, pero el sistema operativo no lo hace. Entonces, ¿qué sucede? En el paso 1, tanto la aplicación como el sistema operativo van a cuidar que mis datos no sean filtrados ni vendidos ni robados. En el esquema 1 tengo lo mejor de lo mejor. En el esquema 2 tengo una aplicación en la cual puedo confiar, una aplicación que no migra datos hacia afuera, pero el sistema operativo sí. Entonces, ¿a qué puede acceder el sistema? Si la aplicación es confiable y no comparte datos con el sistema operativo, mis datos personales no van a ser recabados por el sistema operativo. Es imposible que el sistema operativo recabe datos que la aplicación no le brinda. Ahora, ¿qué es lo que el sistema operativo puede vender o puede quitar del equipo y enviar para otro lado? ¿Qué puede hacer el sistema operativo cuando la aplicación es confiable pero el sistema no? Lo que puede hacer es brindarle datos a los desarrolladores o a terceros de cuántas veces por día abro esa aplicación, a qué horas la abro la aplicación, si la abro en situaciones específicas, qué versión de la aplicación tengo, si la tengo instalada o no, etc. O sea que el sistema operativo está en parte ciego ante los datos que yo comparto con la aplicación, pero en parte no, porque si yo tengo una aplicación de citas, por ejemplo, para conseguir a una pareja y la abro en un sistema operativo no confiable, pero la aplicación sí es confiable, el sistema operativo sabe que tengo la aplicación de citas y para qué la voy a querer. Es fácil atar cabos, ¿verdad? Bien, ese sería el punto 2. Punto 3. Aplicación no confiable en un sistema operativo confiable. Este es uno de los peores escenarios, porque la aplicación comparte todo lo que yo no sé, comparte un montón de cosas con vaya a saber quién a través del sistema operativo, utilizando al sistema operativo como vía. Y el sistema operativo ni se entera, porque el sistema operativo por sí mismo no comparte datos con nadie, pero las aplicaciones sí. Entonces este es uno de los sistemas peores porque yo, pensando que tengo un sistema operativo confiable, mis datos están saliendo igual y no es culpa del sistema. Después vamos a volver a esto y vamos a hablar con nombre y apellido, ¿verdad? ¿Qué sistemas operativos utilizar? ¿Cuáles no? ¿Qué tipo de aplicaciones utilizar? ¿Cuáles no? Y etcétera. Porque es una discusión muy amplia la que hay que dar con esto. Y bueno, y ni que hablar que el último de los puntos es el peor por lejos, ¿no? La aplicación no es confiable, o sea que migra datos para todos lados, y el sistema operativo hace lo que quiere con esos datos. La aplicación comparte datos con el sistema operativo y con el exterior, y el sistema operativo comparte datos quizás con la aplicación y con el exterior también, o por lo menos con el exterior. Entonces, si me parecido, se lleva todo. Los creadores del sistema se llevan absolutamente toda la información, la recabada por las aplicaciones y las recabadas por el sistema. Esos son los cuatro modos o cuatro situaciones donde una persona puede caer, en las cuales puede caer una persona al utilizar un simple ordenador. Yendo al trabajo, usando un ordenador, podés caer en el 4, en el 3, en el 2 o en el 1. Después vamos a ver cómo tiene que estar organizado ese sistema operativo para que siempre estemos en el nivel 1, o para que apostemos a estar la mayor parte del tiempo ahí y la menor parte posible en el de abajo. Por ejemplo, en un sistema operativo que no es confiable, con aplicaciones que no son confiables, yo puedo leer artículos de Wikipedia, puedo mirar videos de YouTube, puedo, no sé qué cosa más puedo hacer, puedo jugar videojuegos y nada más. Cualquier situación que implique iniciar sesión en alguna cuenta, del banco, de mail, de redes sociales, o datos sensibles sobre mí, o documentos de trabajo y cosas así, no las voy a poder utilizar ahí, a menos que no me importe. Yo hace años que me niego a utilizar un sistema informático que esté en el punto 2, 3 y 4. Yo no uso nada que no esté en el punto 1. Es una decisión personal y es un poco difícil de llevar a cabo porque tenés que tener herramientas que te respalden y tenés que tener procedimientos para ciertas situaciones. Vos no podés dejar de trabajar por decir, ah, no, mirá, yo no voy a trabajar en esta máquina porque el sistema no es confiable y la aplicación tampoco. Bueno, si tu trabajo depende de una aplicación que no es confiable y un sistema que no es confiable, vas a tener que trabajar así porque si no te van a echar. Ahora, ¿estás obligado a eso? Si vos querés mantener el trabajo, no. No, porque hay un montón de soluciones para esto, para que vos sigas trabajando ahí, hagas el trabajo que tenés que hacer, cumplas con lo que se te pide y no caigas en el punto 4, ni el 3, ni el 2. Obviamente, cuanto más vamos bajando, más difícil es enfrentar la realidad. Pero todo parte de cada quien. En mi caso, yo ya no negocio. O estoy en el punto 1 o estoy en el punto 1. Y saben qué? Puedo trabajar. Esto es como vacunarse o no vacunarse. Las personas vacunadas conservaron su trabajo y las personas no vacunadas también. Esto es como utilizar WhatsApp, Signal, Telegram. Bien, nos podemos seguir comunicando, ¿verdad? La cuestión está en poder entendernos y tender puentes. En vez de dinamitar los puentes, tenderlos. Es decir, comprendo que no todos pensamos de la misma manera. Comprendo que algunas personas ponen mucho énfasis en una cosa que yo no. Entonces yo, por respecto a la persona, voy a acceder a lo que me pide. Si es algo razonable, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí estaría conformado el marco de posibilidades a nivel digital de aplicaciones y sistemas operativos. Gracias. Gracias.